Música Estamos aquí con mi gran amigo de muchos, muchos años y compañero de batalla, Francisco Serrano Estamos aquí con nuestra campeoncísima Claudia Rivas Les voy a presentar el día de hoy, Raviola, Corona, triatleta olímpica en Beijing 2008 Música Música Aquí sus papás le pusieron Crisanto Grajales Aquí en México es Crisanto Pero ya como es tan internacional le decimos Cristiano Bueno aquí a un lado tenemos a Antonieta Gaxiola como nos comentó hace rato Nos ha comentado que tuvo un nuevo récord en juvenil A ver cuéntanos En 2014 tuvimos un récord con las niñas de persecución por equipos Llegué y dijo Eres a Antonieta Una foto, una foto, please, please Por favor Y ahora dice que no me conoce Es todo Y ahora dice que no me conoce 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 Gracias.